Las mascarillas pueden parecer de juguete, pero son nuestra mejor arma contra la COVID-19. Veamos cómo protegen a una persona sana frente a una con COVID. Si ninguna usa mascarilla, hay 90% de probabilidades de contagio. Si solo la persona sana la usa, baja a 70% la probabilidad de contagiarse. Si solo la persona con COVID la usa, la probabilidad se reduce a 5%. Si ambas la usan, el riesgo es solo de 1.5%. ¿Viste la diferencia? Con la mascarilla nosotros salvamos vidas. Tú también puedes hacerlo. Solo tienes que ajustarla bien y cubrir nariz, boca y barbilla.